Bueno gente, hoy les traigo una partida con los chicos de Heretics, que en esta ocasión estábamos con Oscu, Norwing y Chihua, que bueno, antes que nada, quiero obviamente aclarar, y como muchos saben obviamente, juego en servidor de Norteamérica, y como ellos son todos de Argentina y de Chile, Norwing, obviamente juegan en servidor BR, y yo juego con alrededor de 160 de ping. Pero nada amigos, me cae de risa, también tengo jugando con ping y todo, unas partidas de Screams y eso, que salieron muy buenas, que las voy a traer en estos días, pero bueno, si este video tiene mucho apoyo, voy a seguir trayendo videos con ellos, así que nada amigos, espero que les guste mucho, estas partidas son unas públicas con ellos, y nada, acuérdense que si usan el código CODTV en la tienda de Fortnite y me pasan fotos por Twitter, se los voy a agradecer, así que muchas gracias a todos los que lo usan, y decirles que me sigan en mi Instagram, que es donde aviso cuando estoy en directo y todo lo demás, así que nada, nada, síganme ahí en Instagram amigos, que lo tienen en pantalla, y nada amigos, espero que les guste, dejen un like, a ver si podemos pasar, sé que es una locura, pero si pasamos los 10.000 likes, esto explota a todos amigos, así que dejen un like si les gusta, y nos vemos durante el video gente, chau. Pero ahora voy a tener 5, dale. 5 de pena amigo. Blanco, ¿está ese? Ahí, ¿tengo uno abajo? Hay uno abajo. ¿Dónde está abajo? ¿Muerto este? Muerto otra ya. Uh, amigo, what the fuck. Ay, amigo. ¡Esa! ¡Bompeamos! Ok. ¡No! ¡No era que se robaba! ¡Balas pequeñas tienen! ¡No puedo cargar eso! ¡Balas pequeñas tienen! ¡Balas pequeñas tienen! Tengo hoguera. ¿Uso? Sí. ¡Balas pequeñas! Uh, este chabón, están las malas. Me agarraron high, eh. ¿Tienen el RPG de ellos? Yo, yo, yo. 20 de vida. Blanco, blanco, chigua. Están muy blanco, eh. ¿Tienes a jugada? ¿Tienes a jugada? ¿Te gustó? ¡Esmann tiró todo! ¡Tiro a glider! ¡Balas pequeñas! ¡Bote mierda! Man, te tiró todo con el lanzamisile este. ¡Nah! ¡Qué güey! ¡Mirate ahí abajo, bludo! ¿Qué haces? Esa que me gusta mucho. ¡Sí, co! ¡Oh! Hay más gente. Más gente de eso. Acabon te dispararon, ¿no? Me carré a Cody para hacer esto. Está todo en milita abajo. Man, este... ¡Oh, shit! ¿Pero por qué te moriste vos? ¿No abriste el glider? No, no llegué a abrirlo. Porque mira, justo salté y caí tipo en picada a una velocidad tremenda. Como que salté y justo se cayó todo. A ver, ¿a cuántos kilómetros? ¡Rugúrate, rojero! Estoy tranquilo. ¡Nadie tiró su culo! Tiene jambas, eh. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No, mira! ¡Parece Matix, loco! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No me dan vida Ahí vengo Ay amigo Se me relajo ahí Un segundo ahí vengo No Nada amigo, si la si me sorprendo Me sorprendí Y el oro hablando de la mierda WTF Yo pensé que la patiné en el otro Dios Cómo es que nos carrea este loco Con este ping No Oh my god, morí No me dan, tápatela Tápatela Ay amigo Estaba en la zona ahí al lado y no sabía Hoy vamos a matar dale En la casa del fondo donde está el árbol Y a sacarlo Necesitas de firma para sacarlo Treyhardt, Treyhardt, dale Uh, que anda esa petición, cuántas firmas tendrá La verdad no sé Pero había gente por ahí Se disparan de arriba No están Cómo se disparan Ay, Amigo Aquí son Mami son Son homosexuales No sé que le gusta el pene Muerte uno acá Ok, yo también maté a otro ¿Dónde están todos, bolo? No entiendo nada Ahí donde marqué hay uno, arriba de esa casa Pero hay gente acá todavía Ahí arriba, sí, sí No, no, sí, escucho ¿Se la peguí? Oh my god Le pegué la sopa en el aire, el que está arriba le pegué sopa para 100 de escudo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí le pegué, ¿20? No, no murió Hay uno más ahí disparando Muerto Buena, buena Tengo uno acá ¿Dónde? Tirofetia Papiana, es mía No, no, muerto no Hay uno abajo, abajo en el puente Pepe, muerto Uh, ahí otro abajo Otro más Vamos, vamos los pibes, vamos No muere nadie acá Dale viejo El que muere gay Llego Fetias, llego Fetias Ay, quiero que me mate Fetias, Fetias, Fetias Bueno Ahí tiene Fetias Ok, ok, no Eh gente, en el sur Uh, mirá hacia bullfight Lo estáis viendo ¿Por qué no lo rompemos tú? Marca, a ver, marcame Ahí uno abajo, ahí uno abajo, mirá No sé dónde dicen, amigo Ahí, ahí donde marqué Pero está en zona, tranqui Se tienen que ir ¿Usaron launchpad? Uy, papi ¡Ay! El Legola, el Legola ¿Estás volando? Están volando, es un trabajo para chicos Te va uno arriba tuyo Eh, venga, venga Muerto ese O sea, no lo veo yo, boludo Acá al lado de nosotros están ¿Lo mataste? Hay uno arriba de la montaña Muerto, muerto, muerto Ah, pareció que pareció Como si me maté yo No, no, no Me pasé Ahí está todo el loot ahí arriba Oye, quedan 15 ¡Pasa esto! Ok, acá hay madera si quieren Quedan 15 Vamos, vamos ¡Team Enetics! Uh, voy a usar el arco de flecha, amigo ¿Qué pasó en Norway? Nada, que estaba viendo la puerta Que era buena calidad Bueno, no me bajaron No, el video, man No, no, no Rígalo, rígalo Y la pija se terminó el video Venga para acá No, rushé, rushé No, vienen, vienen, vienen ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Voy, 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 voy ¿Por qué tiene que tirar un boloncho, boludo? What the fuck? No, son tryhard, boludo Cuidado Venga, venga, venga ¡No, no! ¡Eretix, atrás es Eretix! Estoy, estoy, ayúdame ¡No, no tienen eso, boludo! ¡A nosotros no! ¡Es el peor Eretix del mundo este! ¡No, me va muy lag, boludo! ¡Ven a sudarme que se me va a morir! ¡Ven, ven! ¡Ahora! Ayúdalo, yo los mato, eh! ¡Dale, no lo vien! ¡Vos construidme! ¡Amigo, así que...! ¡Ay! ¡Es que oscuro tiene tú! ¡Apúrate mierda! ¿Tienes un kit? No, no tengo nada Ok, mirá mi vida, hermano Amigo, hay gente por todas partes No me lo puedo traer Sí, sí, siga Pero afuera, afuera del hueveo ¿Qué pasa? Voy con vos, eh... Lobescott Siga, catorce de vida acá arriba, amigo Catorce de vida Amigo, amigo Aditame abajo, aditame abajo Tengo una escuada, tengo una escuada acá No, no, hay trampa, hay trampa Ok, toma, toma, toma Eso es mío, eh Están al lado, están al lado Rompen, rompen ahí ¡Ay! Lo hice mierda, lo hice mierda Le damos a los dos ¿Bueno? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Dale, dale! ¡Déjame pasar! Va a ir, va a ir ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Ay, Dios! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Vengan, Segon! ¡Todos juntos! ¡Voy! ¡Si nos vamos! ¡Y nos vamos por acá, eh! Toma ¡Toma la puerta! ¡Toma la puerta! ¡Ya la puerta! Cerrado ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Amigo! ¡No, boludo! ¡Ah! ¡El chua pene ese! ¡Chivo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude a mí! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy con vos! ¿Dónde lo tenes? ¡Muerto! 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 ¡El siempre la misma guada con el ojo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Este de Zoskud es incarreable! ¡Vamonos! ¿Dónde está la fogata, boludo? ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Eh! ¡Nos viene mucha gente, boludo! Igual que Andona, boludo Ok, champa, champa, champa Siganme, siganme, siganme ¡A la mierda, arcano! Ok, tengo high ¡Uh! ¡Arco de flecha! ¡Para, para! ¡Matémoslo decentemente! Hagamos algo épico, vamos algo épico ¡Tenemos un título épico! ¡Arco de flecha! ¡Para! ¡Matemos a ese de ahí! ¡Bueno, boludo! ¡No me cierre el arma! ¡Listo, uno! Ok, listo, listo, listo El otro lo matamos piola, eh Está allá al fondo el otro Ok, es medio bot, es medio bot Arco de flecha ¡Legolas! ¡No! ¡Legolas! ¡A mío! ¡No! ¡Terribles! ¡Legolas! ¡Ay! Ok, suscriban a ese canal Lechua ¡No! ¡La pija me quedó sin video! ¡Dijo, curdo! ¡Venga, boludo! ¡Risa mierda! ¡Gigi! ¡Gigi, boludo! ¡Han relleno esto con una partida de ayer y listo! ¡Jaja! ¡Es verdad, amigo! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!